¿Y qué pasa panitas? Hoy les mostraré la mejor clase de la AX50 en Warzone, así que... ¡vamos allá! Antes de comenzar con este video, debo anunciar el ganador del sorteo del Tracer Pack que hice hace unos días atrás. Así que, ¿estás listo? Te voy a dar 5 segundos para que te eches la bendición y cruces los dedos. Voy a comenzar ya. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Muy bien! El ganador del sorteo es... ¡Simon FSD! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, crack! Espero que disfrutes mucho del Tracer Pack. También te tengo que recordar que me debes dejar tu idea de Warzone en los comentarios, crack. A los demás los invito a que no se desanimen y sigan super pendientes del canal ya que se avecinan muchos más sorteitos. Ya teniendo el tema del sorteo claro, comencemos con el video... 1. A nuestra AX50 le vamos a colocar en boca de cañón el accesorio silenciador monolítico, puesto que nos da silenciador de sonido y mayor alcance de daño. Por desgracia, la velocidad al apuntar con la mira y la estabilidad al apuntar caminando se afectan negativamente. 2. En cañón vamos a colocar el cañón de fábrica de 81.3 centímetros, puesto que nos brinda alcance de daño, velocidad de las balas y mayor control del retroceso. Como no todo es color de rosas, la velocidad al apuntar con la mira y la velocidad de movimiento se dañan un poco. 3. En la sección de láser pondremos el láser táctico debido a que la velocidad al apuntar con la mira, la estabilidad al apuntar y la estabilidad al apuntar caminando se ven beneficiadas. 4. Lamentablemente el láser es visible para nuestros enemigos. 4. En culata debemos añadir el singward arms asesino, ya que nos otorga velocidad al apuntar con la mira. Deplorablemente se perjudica la estabilidad al apuntar. 5. En el apartado de empuñadora tercera vamos a poner el adhesivo apunteado, puesto que nos da velocidad al apuntar con la mira y velocidad de esprintar al disparar. Desdichadamente se daña un poco la estabilidad al apuntar. 5. Chicos, de una vez les aclaro que este franco es muy bueno, pero aún así en mi humilde opinión considero que hay snipers mejores, como por ejemplo la CAR 98K o el SPR. Si deseas ver la mejor clase de estas dos armas le puedes dar click en la tarjeta que te estará apareciendo en pantalla. 6. Suscríbete mi friend Bueno chicos, sin más que agregar espero que les haya gustado mucho el video, si es así deja tu pedazo de like, suscríbete y comparte para más, de esta forma me ayudarías un montonazo. Recuerda tener pensamientos positivos, adiós. Quédate viendo el bello comportamiento de este sniper. Recuerda tener pensamientos positivos, adiós. Gracias por ver el video.